¡Eso es el nombre de ustedes! ¡Eso es el nombre de ustedes! ¡Una más! ¡Yo quiero todo el f***ing sexualismo! ¡Yo quiero todas las mujeres que se juntan a la tarina! Esta vez bebiendo brugal, metando oro con pistal se vale todo hay un open balance dale mami mueve ese c**o te coçaos memes para lo c**o Esta nocheo te agua y da duros tаниюoo ¡ y eso&a!!! α señora mía dice... si me voy de lao fang entre lo f***ing eso 이용elo y link y que loken como dice maŽsao no lo hacemos otra vez pues para que las mujeres se alboroten y para que los tigueres se peguen y no ronquen Pulu ahí y rompen et¡¡MAMI NO RONQUÉ! Con yo pa' que aloque, temblando, temblando a los oque Pa' que no da' usted Ven pa' que goce conmigo, abase a por fin Con dos botellas yo manejo con el ron puro No te pares de mover, tú tienes el cuerpo duro Me tomo un par de tragos, a ver si yo te enchulo Te llevo pa' mi cama para enseñar mi truco Yo no conozco la diferencia entre noche y día No me tumbé la nota, a mi favor, dame una fría Es que la gozadera nunca se acaba Regresamos otra vez a hacer lo mismo mañana Mírame los ojos que yo estoy prendido Todas las noches que yo he bebido No importa el calor o el frío, pero esto es mío Y estoy encendido Let us, you got two time Con tu targa, échame pa' atrás Inversa, leda, vamos allá, de bota ya Este party no para, para Reggae, cron, cara, cara Y bailemos, no hay tiempo, no hay reloj Mami, baja, baja Baja, 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 baja ponlo ahí y rompe Mami no romque, cron, yo empaque al bloque, temblando, temblando al folk Me saque. Chocé, chocé, chocé. ¿Para que no esta usted? Choc, choc, chocé. Ven pa' que goce conmigo a base a tu. Este party no para, para. Reggae cron cara, cara. Y bailemos no hay tiempo, no hay reloj. Mami baja, baja. Este party no para, para. Reggae cron cara, cara. Y bailemos no hay tiempo, no hay reloj. Mami baja, baja. Baja. Oh, yo, yeah. Unlo ahí y rompe. Nice. Unlo ahí y rompe. Unlo ahí y rompe. Y lo que falta. Unlo ahí y rompe. El, 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 el sistema. El, 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 el sistema. Si, 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 sistema. Unlo ahí y rompe. Unlo ahí y rompe. Chao.